¿Qué es la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para comunicación e información pública? ¿Qué es la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para comunicación pública? ¿Qué es la secretaria general adjunta de las Naciones Unidas para comunicación pública? El equipo de profesorado, el rectorado y los propios estudiantes es una universidad que tiene un gran impacto en Cataluña y en el mundo por el hecho de transmitir sus clases de una manera distinta a lo que están haciendo hasta ahora la mayor parte de centros universitarios. ¿Qué es la Agenda 2030? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué te propones hacer como alta comisionada? Pues mira, la Agenda son muchas cosas a la vez. Por una parte es un gran plan global para todo el planeta para hacer frente a los desajustes que ha provocado la globalización, que son muchos, medioambientales, sociales, económicos. Pero también es una ambición de cómo queremos que sea el mundo en el año 2030 para los miles, millones de habitantes que requieren, anhelan un espacio de vida mucho mejor. A su vez, es una manera de organizarnos para conseguir estos anhelos socioeconómicos. Y por último, yo diría que es un lenguaje común, porque de la manera que está organizada y establece los retos, el análisis de las acciones, nos permite hablar con otros, ya sean políticos, ya sean economistas, ya sean profesores de universidad o estudiantes, de una manera que nos podamos comprender. Por tanto, es muchas cosas a la vez. A mí me parece que es una oportunidad de marcar un cambio a una situación compleja del mundo actual. Para España, ¿cuál es el reto? ¿Qué es lo que se propone hacer en España? ¿Qué deberes tenemos que hacer en España para trabajar hacia estas...? Pues mira, tenemos que hacer muchos deberes. España es un país que tiene unas situaciones fantásticas, por ejemplo, en temas de esperanza de vida, en servicios sanitarios, una calidad de vida buena. Pero hay un reto importante y es que hemos dejado a una gente atrás, pues por razones laborales, porque están en situación de pobreza y tenemos un mundo cambiante con grandes desafíos tecnológicos, la innovación, todos estos retos. Por tanto, España considera que esta agenda la ayudará a organizar el trabajo de políticas públicas que hay que hacer a todos los niveles y a movilizar los recursos para asegurar el cambio. Por tanto, por el nivel alto de desarrollo español, pero siendo muy conscientes que tenemos graves carencias, unos problemas medioambientales, de diversidad importantes de agua, estamos afectados, como muchos países, por el cambio climático, quizá en España de una manera más seria, por nuestros desafíos de desertificación, etc. Queremos que esta agenda sea nuestra guía y nuestro marco de acción. Y el trabajo del alto comisionado es coordinar de manera que podamos abordar estos desafíos y las acciones eficazmente para que nos organicemos y además sepamos rendir cuentas a la ciudadanía de lo que se está haciendo.